Don Vicente Fernández. ¡A la bárbara! Lo que nos quiero decir porque grita todo el mundo. Ok, nada más que... Como dijo... Como dice... No se lastimen, please. ¡No se lastimen! Porfa, les dije, les prometí, aquí estamos. Vinimos a abrazar a la familia, que saben que siempre los he querido mucho. Don Vicente es una especie de padrino en mi vida y un ángel para mí y pues lo lloraremos toda la vida, pedazos de mi alma y gracias por estar aquí. Él nos enseñó a todos los mexicanos, a todos los artistas, fíjense nada más, el cariño y el respeto a ustedes de la prensa. Por eso aquí me paro a darles un beso y a decirles que estamos de luto, pero el cielo está de fiesta. Los quiero mucho. Se nos va a una institución muy grande, ¿no? Y ahorita lo vimos que todo el mundo lo arropó. Dios mío, pues sí. Alguien que dejó un legado maravilloso de música y de amor y de humildad. Y eso que les quede claro. Y no se me lastimen ahorita. Me dio mucho gusto verlos. Los abrazo con cariño. Todo de parte de mi corazón bandido. Muchas gracias. Hermosa. Yo no paré de sentir el dolor y también el agradecimiento porque todos vinimos a este mundo para algo. Y él vino a traernos música y nosotros a recibirla, a ser receptores y a respetar su memoria. Ojalá, de verdad, como prensa, ustedes sigan respetando y admirando su memoria. Gracias. Gracias. Hermosa. Entera. La verdad que Ana Bárbara fue muy cercana a don Vicente Fernández. Muchas, muchas. En muchísimas ocasiones cantó con él y hizo gira por Estados Unidos con él que ella radica en Los Ángeles desde hace muchos años. Y sí, desde muy joven, como siempre lo hizo don Vicente, les daba el paso de a bordo para que hicieran una carrera brillante como lo hizo con Maribel Guardia, con la Méndez, con todo. Sí, fueron sus... Todas. Pero había algo que viste tú de famosos. Ah, nada más te quería decir y recuerden que Ana Bárbara tenía COVID. Ah, claro, ya está. Yo la veo más o menos bien. No, ¿cómo más o menos? No, no, todavía se veía, no estaba por estar ya doble. Sí, sí, ya no contagia ni nada, ¿no? Pero tenía que estar. Fíjate, alguien más que se paró ahí y hablábamos de leyendas, evidentemente, pues representando a toda su familia, a John Sebastian y demás, estaba José Manuel Figueroa que expresó su sentir ante el fallecimiento de don Vicente Fernández. Es muy doloroso. O sea, a veces, a veces sí lloro, porque es lógico y lo voy a extrañar. Y también a veces sonrío, ¿no? Y veo el cielo, porque me queda claro que si alguien se merece el cielo, es muy doloroso. Hay mucha similitud, pero José Manuel no supiste que... Esto con tu papá. Recuerdo yo que estábamos tres de la mañana en Cacalco y hay mucha similitud también, porque ustedes también decidieron a tu papá en el rancho. Fue algo que también permitieron que la gente se deshacen. Sí, era obligado también, ¿no? Estar aquí apoyando a la familia, porque la familia Fernández siempre ha estado apoyando. Cada camino, cada ida al cuantío que he tenido en mi vida han estado apoyando a la familia. ¿Quién se les fue? Entonces, definitivamente, pues, era venir a demostrarles no nada más a los intereses de los hermanos, sino también a ellos, porque existe un amor, existe más... algo más que amistad, definitivamente. Entonces, mucha similitud en el público, en el amor, en el cariño. Híjole, queda claro que les dicen que son grandes, no nada más por los éxitos que obtienen, por lo que lleven a cobrar, sino que son ídolos que no hay un amor que el público les tiene. Entonces, eso me da. En varias ocasiones, José Manuel, te refería a... ¡Me cantaste a don Vicente! ...segundo padre. Entonces... Siempre se lo dije. Exacto. Y él también quiere decir el tío que se siente desde mucho y yo siempre lo dije. Entonces, esta vez sería como perder de nuevo a un padre. ¿Cómo lo vives tú desde esa perspectiva que nos has compartido varias veces? No. Sí. Sí, es... Era un señor... hermoso, de un alma preciosa, de una calidad humana increíble. Tengo muchos recuerdos de lo que estábrando aquí en mi corazón y sé que no. El día de hoy me muero. ¿Qué decirle a Alejandro, José Manuel, y a Vicente, a Alejandro? Ya le dije a Alejandro. Ya le dije a Alejandro. Lo digo un ratillo, obviamente, está ocupado. Lo bueno, por supuesto que los voy a buscar más que nunca, no creo que le importa a tu nacionalidad que vieran, que esté presente, que estoy aquí. Están ocupados, yo creo que están viviendo una situación donde están, como una especie de tranzo, de sueño, de que están flotas por estos días. Los días difíciles vienen ahorita de aquí adelante de los más complicados donde realmente la misma conciencia de traición y de alguien va a estar levándose el teléfono para marcarle y te percatas que ya no está. Esos son los días difíciles. Entonces, más adelante voy a seguirlos buscándolos porque voy a insistir en cultivar, seguir cultivando la amistad. Que te entiendo perfectamente cuando se le pregunta porque hay mucha similitud, dos grandes leyendas, dos personas del pueblo, dos personas que permitieron que la gente se desviera de ella. Lo que dijiste es cierto, del pueblo. Del pueblo y para el pueblo porque tanto Joan Sebastián como don Vicente Fernández pasaron eso que tú comentaste. Es hambre para llegar a ese éxito y sus hijos lo recibían. Lo recibían ya de la amistad. Pero muy bien. Fíjense ustedes que en el libro este El Último Rey que se los recomiendo a ojo cerrado de Olga Warnock donde está la biografía no autorizada de Vicente Fernández habla paso por paso de lo que ha sido su vida y en uno de los relatos cuenta como antes de morir Joan Sebastián lo invitó Vicente a su casa al rancho estuvieron platicando largo y tendido y Vicente tratando de de alguna manera unirse a él ante la muerte de los dos hijos de Joan Sebastián y de la muerte cercana que tenía Joan Sebastián o sea una una emoción que sí pero Tony que más pues también en este cepelio estuvo ni más ni menos que Francisco el Flaco Elizalde mira mira era un niño cuando si ellos eran muy pequeños Valentín me imagino que también vio a Don Vicente pero ellos eran familia de Don Vicente o sea el papá de ellos era muy amigo de Don Vicente y bueno pues también le mostraron su apoyo incondicional a la familia del Charro de Huentitán y vamos a escuchar su sentir con un grato recuerdo al señor Vicente Fernández ¿no? gracias ya ya ahora sí cuéntanos acompañando con la familia sí claro no podemos faltar por acá con el apoyo con todo el cariño del mundo pues la verdad que tanta admiración que le tenemos a la familia Fernández especialmente al señor Vicente Fernández este y con el cariño ¿no? una bonita misa ¿no? ver a toda la familia así es no aparte ver a la familia junta y a tanta gente que sigue queriendo a Don Vicente y que lo vas a ir recordando siempre hombre de corazón aquí estamos también la familia de Salde ¿y algún momento en especial que tú recuerdes del señor Vicente? bueno amigo gracias a Dios el viejón amigo de mi padre este y agradecido a usted por el cariño que siempre lo estuvo a la familia ¿cómo no? sí muy emotivo muy emotivo el demonio claro claro que sí no hombre recordándolo y gracias pues a recordarlo gracias un abrazo bueno sin duda el chico Lizalde pues gran amigo de Alejandro ¿cómo no? muy amigo de Alejandro muy amigo de Alejandro Fernández y también de alguna forma yo creo que reciente la muerte de su hermano Valentín claro famoso gallo sí claro han vivido este mismo dolor entonces pues claro tuvo que acompañar a Alejandro y a su hijo y también en algún momento sí convivió con Don Vicente ¿cómo no? claro fueron muy unidos y como tú dices el papá era muy unido a Don Chente claro y ya más adelante vamos a ver porque también un amigo de la familia que tú no me dejaras mentir Auro Vaqueiro sí Auro Vaqueiro era el compositor productor musical de varias canciones pero no otra cosa así es pero bueno vámonos que nos tiene unos consejos muy importantes Carlos Posadas vean